Recorriendo a Siloé, en Cuaido, Doña Rubí, Fanny, Valencia, desde el Cali 20, la previa alcaldía de Siloé, con la estrella de Siloé iluminando para toda la Comuna 20. Este recorriendo a Siloé, con el muro de Yoma Siloé, por un lado, y la estrella de Siloé, con Cristo Rey de fondo. Recorriendo a Siloé, en Cuaido, Doña Rubí, Fanny, Valencia, el mejor canal de Cuaida, recorriendo a Siloé, ya nos vamos hacia el Cerro de la Virgen de Guadalupe.